Ahora vamos a ver cómo se va a presentar un paciente que viene con pancreatitis aguda severa. Entonces, este es el paciente que va a tener lo clásico que es dolor abdominal severo en región epigástrica y muy probablemente viene con náusea y vómito. Ahora este es vómito sin sangre. Y lo que hace que sea severa es que vamos a tener hipotensión, vamos a tener aciosis metabólica, aciosis metabólica, vamos a tener leucocitosis, aumento de la concentración de glucosa, vamos a tener hipocalcemia, la hipocalcemia se va a dar en parte porque tenemos mala absorción de grasa y porque tenemos la saponificación, que ya en videos anteriores vimos cómo se da esto. También vamos a tener hipoxia. Entonces, clásicamente así se va a presentar un paciente que viene con pancreatitis aguda severa. Entonces, hipotensión, aciosis metabólica, leucocitosis, aumento de glucosa, hipocalcemia. La concentración normal de calcio es de 8.5 a 10 mil equivalentes por litro. Entonces, va a ser menos de 8.5 mil equivalentes por litro la concentración de calcio. Y vamos a tener hipoxia. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros. Sobrezamos. Soluciones miedos. Pérez.